Michelito y yo, en la ciudad, en aparados y el cártel de no molestar Vistas al mar y champán Hablamos de la vida de los dos Y como no, del amor Yo en pijama y ella no Michelito y yo, en la ciudad, en la ciudad, nos decimos cosas tan bonitas que no se pueden contar Sin rubor Y nos reímos de todos nuestros ex Pegando ves Punta pies El mundo es nuestro, ya lo ves Risas, ternura y pereza en la suite nocial No hay risas hasta el día del juez y acenar Mi cielito y yo en la suite nocial Nos resbala el mundo entero Estamos como Dios Mucho mejor Como dos Yo en pijama Y en villanos Hablamos de la vida De los dos Y como no Del amor Yo en pijama Y el llano Risas Ternura y pereza en la suite nocial No hay risas Hasta el día del juicio final Con el mundo por montera Un hombre Y una mujer de bandera Se hablan en la suite nocial Se rellen en la suite nocial Se queden en la suite nocial Mi cielito y yo en la suite nocial Hasta el día del juicio final Mi cielito y yo en la suite nocial Me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí No, no Y he malgastado Mis cuentas Mira Música